Bueno, esto de Brito es un ashram de yoga que pasa en lo de Tirelli. No, se dieron con todo, ayer se dieron con todo. Este año firmaron el contrato. No, vos tenés que contestar todo lo que te digan, no te quedés caladita, porque queremos... Viste, hay mucha competencia este año, mirá. En un espectáculo very top, como el que se ofrece a la amable teleplatea desde la truculenta pista del experimentado Marcelo Hugo, hay cuestiones de producción que no pueden fallar, Doña, y propuestas artísticas que no se deben rechazar. Más que nada porque se corre el riesgo de que el titiritero de Bolívar levante temperatura. Y convengamos que si el dueño del circo engrana, es perfectamente capaz de limarle la bocha hasta el más sereno monje tibetano. Observá. Primera pareja, Charlotte Canigia y Agustín Reciero, que están acá al lado mío. ¿Qué corno pasa ahí? Mata, chicos. ¿Tiene micrófono? Sí. Sí, pero de allá. No hay un micrófono de este lado, ¿no? No. O queda uno para todo. No hay un micrófono de este lado, ¿no? Habría que poner seis, siete. Mañana compro, yo los traigo. Se irrita. Se le soltó la cadena. Se suelta la cadena. Es raro, porque cada vez que pide un micrófono, viene desde... Johannesburg. Algunos centímetros más tarde. Me gustaría que aclararan lo del viaje. Tonight, we are going to witness... Lo quiero aclarar delante de ustedes. For the heavyweight. Hay que estar en el momento de la sentencia. Are you ready? Para mí hay un error grosero de la producción en no decirles que por lo menos uno tenga que estar. Habría que poner seis, siete. Mañana compro, yo los traigo. Yo, 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 no, no puede ser. Sí, 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 eh, bueno. Uno su marido, que es él. ¿Dónde está? Allá, mirá. ¡Estoy ahí! Igual me dio pena porque siento que el señor Hernán Piquín se quedó un poco enojado conmigo porque justamente el señor Claudia Mendoza se va a ausentar por dos galas del bar y yo lo convoqué y hoy me llegó a través de la producción la respuesta terminante, tajantemente negativa al señor Hernán Piquín. Tajantemente negativa. ¿Qué le contesta? A mí me parece que no es ético que un bailarín que está en un certamen le tenga que poner una nota a un compañero otro bailarín. ¡Ere Vica! Muy bien, perfecto, muy bien, entendido. ¿Qué haces? Está limpiando el... No, Juan Carlos, ¿es verdad que vos jugabas con los alfileres? Digo, también, digo, no, otro más. Es una fábula. No, sí, y vos te imaginás pinchar a un tipo, el tipo salta. Unos momentos después. Mañana voy a hablar de todo. ¿Verdad? Matinap, diokiat. Todo. Y una... Se cortó el audio otra vez, la co... A la madre. Un minuto que se está, el micrófono acá, que no están dando... ¡Aquí a la pila! Sí. Mañana traigo seis micrófonos acá, saliendo. Uno, cuatro, chicos, seis. Se me corta el mío ahora. Es increíble. ¿Son nuevos estos o son medios viejos? A esta altura ya quedaba claro que Tinelli andaba encendido como una cañita voladora. El temita del micrófono ya lo tenía visiblemente fastidioso. Incluso, entre una cosa y la otra, agarró al bueno de Piquín pa'l batateo en continuado. Pero la velada tenía más burundanga mediática por delante, porque Flavio Mendoza se trenzó en forma descarnada con Matilda Blanco para el regodeo de un Marcelo Hugo que parecía un tiburón oliendo sangre, ¿viste? Tres y veintiocho de la madrugada. No, eso no, 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 eso no. No lo permitas vos eso. Bueno, pero la verdad es que fue así. No, no tenés que permitirme hacer eso. La verdad es que la verdad es que te las agarraste conmigo y le dijiste a todas las mujeres de mi edad que no podían bailar, que no se podían enamorar, que no podían tener un proyecto. ¡Qué tragedia me acabo de enterar! Me comparaste con una tía. ¿Pero qué tomaste? Pero por favor. Ya está, ya está. Tenías razón entonces que venías tomada. Pero por favor, ¿y a vos te parece mal? Matilda, Matilda. Ay, cómo me gustan estas cosas. Lo voy a invitar a los señores que no están cambiados, o sea, como en la gala, al señor Hernán Piquín y Macarena Rinaldi. A comerla, a comerla. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Si nos podemos sentar. ¿Qué te pasa? ¡Ve, c***o, padre! Obvio, me traen cuatro banquetas, por favor, para sentarlos acá al señor Hernán Piquín. Yo es tan chicanero. 8pm y un minuto. ¿Qué es eso, amigo? Matilda. ¿Qué es eso? Yo le doy algo a Flavio, así que puede pasar y decírselo, ahí lo tiene Flavio, decírselo lo que quieras. Lo que hago es me agarro acá con la manita en la nariz y empezás a flucirla, empezás a flucirla a frente. Y empezás a hablar entrecortado. No quise decir cosas feas, pero realmente... Tranquilo, Mariano. Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. Realmente me dolió lo que me dijiste y disparé con lo primero que pude, pero... Yo sé que no estuve bien. Bueno, mina. ¡Aguante la afección, carajo! Me lastimaste. Cuando llegó, abrió y le estaban... No, está re loco, amigo. De esta manera, la velada vino surtida de luz, color, algún intento de llanto y principalmente de un clima de impetuosa resfriega escénica en esta farolera feria de variedades de Marcelo Hugo, que augura en lo inmediato un panorama plagado de marquetineros numeritos de esta calaña para toda la familia. No sabés cómo sigue, ya te lo anticipo. Me contrató a mí y dijo que parezca un accidente, ¿viste? Claro, claro, claro. Y fue una de muchas cosas. ¿Qué pasa? Le hacen algo a Matilda y llora. ¿Y cuántas veces le dijo de todo? ¿Cuántas mujeres la hizo llorar? ¿Cuántas veces a la pobre Fátima? Una especie de karma que huele. Yo sentí ganas de ir a abrazarla, mi amiga Matilda. No, no, no podemos ver una mujer llora, aunque sea Matilda Blanco. No, la verdad. Aunque sea Matilda Blanco. Yo le creí. Igual, Flavio, que se defienda él, que no vaya al conductor, no podés permitir que... Eso yo también lo di. Ay, no me hace igual que diga... Intervení, señorita. Intervení. Porque mirá, hoy las minas tenemos un arma que es muy fuerte, que vos no le podés decir al cueto a un tipo ni que es violento ni que es un misógino, porque ahí lo desactivás. Son como palabras que si de verdad me parece que está pegada abajo del chico. Pero en este caso desactivaron a Martinelli. Te voy a preguntar a Titi Fernández que está a la obra del terreno, como siempre. ¿Cómo lo vio esto? Esto Beto es la gran familia de la televisión. La verdad es temendo las cosas que se dicen yo. Esto lo mira la gente en la casa. Pensemos en eso. Gente comiendo un sanguchito y escuchando. No, 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 no. Un cuatro de copas. Cuatro de copas. Meno uno. Pariña con rodete te vamos a dar en el... Eh, número uno. El final de gente, dejece que no llegamos, él está en la onda. Esta es nuestra. Tinelli, Mirta, Susana. No llega. ¿Ves que hace así, eh? ¿Cómo es? Arriba. Ahí está, el número uno. No se muere por la cámara, no es que levantó la balita. Yo quiero opinar, no importa. El rodete no le estaría favoreciendo. El número uno es así. Marilita, no entendés esto.